¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a MBM Noticias. Gracias por preferirnos para estar bien informados. Bueno, y como ya es costumbre, tenemos en esta tarde, en este día, a una gran amiga nuestra, ex compañera también, o compañera, ¿por qué no decirlo? Ella es Palmira Ruiz, representante de Miss Global México 2019. Palmira, un gusto enorme tenerte aquí en esta tu casa. Bienvenida. Así es, pues muy contenta de poder estar con ustedes y compartir un poco de lo que se ha vivido en los últimos días. Oye, mucha controversia con este evento Miss Global 2019. Coméntanos, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué tantos comentarios? Claro, pues mira, yo creo que íbamos bastante bien, se logró que se fuera la sede aquí en nuestro país y todo marchaba bastante bien hasta que fue la gran final en la Rotonda de las Azucenas, en donde pues como todo certamen tiene pues ciertas categorías y ciertas reglas, ¿no? Es definido que llega a un top 25, posterior a ello, cuando ya salimos en un traje típico que halagaron mucho el traje de tehuana. Llega un top 10 en donde las chicas ya salimos en traje deportivo. Yo llego hasta el top 10 que es lo último que califica el jurado de manera legítima y se empiezan a agregar otras participantes en el pleno, pues ahora sí que en el pleno escenario, ¿no? Agregan a una top 11. Después, posterior a ello, ya cuando estamos las mises que estamos en, pues elegidas, vemos que salen otras niñas que son otras siete chicas. Que no estaban contempladas. Exactamente, es un top 18. Entonces, cuando la organización de México empieza a decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué se agregan estas chicas? Entonces, es en donde se comenta que estas chicas se agregaron por otros desempeños que tenían durante las semanas de concentración y fue muy raro porque el jurado previo a ello nos había hecho entrevistas antes. Entonces, ya no nos conocía y no debía de por qué haber como una equivocación de que no contemplaron a chicas, ¿no? Las reglas están muy claras. Entonces, nosotros tras bambalinas, pues no sabíamos lo que estaba pasando, ¿no? Posterior a ello, cuando ya salimos en vestidos de noche ya nos hace la serie de preguntas porque ya éramos muchas, ya éramos 18. Entonces, hay una inconformidad, se maneja que se trata de hacer un fraude, que es el video tan viral que ustedes han visto en redes sociales, en donde una de las integrantes empieza pues a decir, ¿no? Ya ustedes podrán ver el video a detalle, lo que sí es bien cierto es que nosotros como participantes nos quedamos pues como con esta incógnita de lo que pasó porque realmente pues se suspendió el evento y varias mises nos fuimos por respeto precisamente a nuestro trabajo y respeto al público y ahí ya se dice que se repartieron las coronas sin preguntas, sin nada. Entonces, muchos han dicho, bueno, que hable la Miss Global México, que fue lo que pasó en mi experiencia, pues eso es lo que yo les puedo compartir. Este certamen, acabas de comentar algo muy importante, estas chicas no estaban realmente contempladas en este certamen y ustedes no estaban informadas, es lo que entiendo. Así es. Claro, nosotros no estábamos informadas porque cada quien pues estaba vistiendo sus vestidos de noche y cuando subimos ya no éramos 11, éramos 18. Entonces, varias de las chicas que fuimos elegidas ya por el jurado después de la pasarela de ropa deportiva dijimos, ¿por qué somos más? ¿no? Porque nosotros estuvimos practicando mucho que cuando quedáramos las 10, en su defecto iban a quedar ya 5, que iban a ser las con las que se iba a elegir los primeros hasta el quinto lugar, ¿no? ¿Había la confianza en ti para poder lograr seguir más adelante? Por supuesto, y creo que lo vimos con el público, con el jurado, que realmente, pues, o sea, cuando salí a México, bueno, todo el mundo se volvía loco y creo que hay videos y demás y muchas propuestas ahora que he tenido para que yo entre a otros certámenes. Creo que después de esta mala experiencia, pues, sí tenemos que analizar que sea un certamen que no al final, pues, pasen este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que todas estábamos ahí, todas queríamos ganar porque yo creo que nadie se mete a un concurso para querer perder. Este, yo me preparé muchísimo para poder estar sobre el escenario y creo que se notó en la pasarela y el público así lo recibió. Pamela, ¿qué es lo que sigue después de haber pasado esta situación? Claro, pues, yo creo que todo lo que esperamos y varias de las mises como yo, que sí tuvimos un trabajo previo, esperamos que realmente se dé un veredicto final, ¿no? Porque estamos inconformes porque creo que las que sí, pues, nos hicimos varios sacrificios para poder, pues, ahora sí que prepararnos, pues, de una respuesta real, ¿no? Porque ya no sabemos realmente quién fue la que, pues, porque no tuvimos una serie de preguntas ni de respuestas ni nada. Yo en lo personal, pues, siempre me he dedicado a los medios, yo creo que voy a seguir en el tema de comunicación, pero creo que sí es necesario que se les dé una respuesta a las demás chicas que también están como en la incógnita y que vinieron de muchos países del mundo para poder participar y tener un, pues, un buen logro, ¿no? Pues, ojalá y se logre, se logre realmente un buen objetivo y que se llegue a una buena solución, que este certamen, pues, no pierda la credibilidad. Así es, pues, yo creo que lo más importante es que se aclaren las cosas y, pues, ahora por la parte de la Organización de México y demás, lo único que podemos decir es que a todas las chicas se les recibió bastante bien, no hubo como que inconformidad por parte de eso, como lo se manejan en redes sociales que Miss Colombia decía, bueno, es que hubo un fraude en México, no, el fraude no hubo en México, se detuvo gracias a Dios a tiempo, pero al final, pues, sí, como que cada quien se impuso lo que quería la Organización Internacional. ¿Algo más que quisieras agregar, hija, a esta charla? Sí, nada más agradecer a todo el público que ha estado al pendiente de mí, yo lo único que puedo decir es que nosotros llegamos de manera legítima a un top 10, que fue lo último que se calificó de manera legal. Bueno, pues, ella es Palmira Ruiz, representante de Miss Global México. Gracias por estar con nosotros aquí en MVM. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos aquí en MVM Noticias.